Y desde el Pentágono, en Estados Unidos, la cartera de defensa advierte que Rusia habría trasladado sus bases aéreas para evitar que lleguen los misiles estadounidenses de largo alcance que Washington entregó a Kiev, exactamente. Lo cierto es que desde esta Secretaría del Departamento de Defensa, desde el territorio norteamericano, advierten que la estrategia no le va a funcionar a Rusia, sumando la información a lo que Manuel Castro y Paula también comparten respecto al contexto bélico y a la escalada de estas etapas que en un día, en una jornada y en pleno G20, suma más capítulos. Joe Biden, respecto a lo que tiene que ver con esta autorización administrativa para el ataque al territorio ruso con este armamento puntual, reiteramos, los ATACMS, que son los misiles de largo alcance, ha articulado y amortiguado horas claves en cuanto a este conflicto y demostraron también que la capacidad para utilizar recursos como los drones, para apuntar a municiones, instalaciones de almacenamiento de armas fuera del alcance de los ATACMS, exactamente, no les va a terminar resultando en definitiva. Y advierten que este traslado que hace Rusia para preservarse tampoco sería suficiente. La portavoz adjunta del Departamento de Defensa, Sabrina Singh, declaró que Moscú trató de desviar y lo va a seguir manteniendo a la estrategia, pero no va a considerar ni alcanzar el impacto en lo que respecta a las capacidades que tiene Rusia si sigue atacando a Ucrania. Lo que está haciendo es despistar el apunte y el destino de los misiles de largo alcance desde Estados Unidos que fueron enviados a Ucrania y que Ucrania definitivamente accionó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!